hola qué tal gente bienvenidos a este vídeo te voy a enseñar tres pasos muy fáciles y sencillos para sacar nuestro recibo de luz desde internet por si el primero o el segundo bueno pues no se puede tenemos una última opción para poder sacar nuestro recibo de luz de forma inmediata bueno pues el más común podemos escribir en el buscador de google recibo de luz o consultar recibo de luz o trámite consulta de tu recibo bueno pues como tú quieres escribirle y bueno pues nos va a parecer así vamos a presionarle en la primera y para los que tengan duda que si es legal es totalmente legal está el membrete del gobierno de méxico nos aparece de esta forma consulta tu recibo de luz aquí no tiene ningún costo consultar nuestro recibo de luz así que es totalmente gratuito así que en las tres formas que te voy a enseñar cómo consultar tu recibo de luz son totalmente gratuitas no tienes que pagar absolutamente nada y bueno pues aquí vamos a colocar nuestros datos reales bueno pues coloquemos primero el nombre del servicio número del servicio social que va a estar en tu recibo de luz que son 12 números el número de servicio el siguiente es el teléfono fijo que es el de casa hay algunas personas que no tienen bueno pues en este caso vamos a colocar un número público si no colocar pues un número de un familiar no pasa nada no le van a llamar sólo es para tener acceso a la consulta de nuestro recibo de luz ya que si nos falta algunos campos que llenar bueno pues no nos van a permitir consultar nuestro recibo de luz en el siguiente paso colocamos nuestro teléfono móvil y correo electrónico una vez hecho eso mis amigos porque vamos a marcar en esta casilla donde dice no soy un robot y bueno mis queridísimos amigos una vez hecho esto porque vamos a presionarle donde dice continuar vamos a tener que esperar a que cargue la página y una vez cargada bueno pues nos va a aparecer nuestro historial de recibo de luz como mes y año solo elegimos el mes del recibo que queremos descargar solo presionándole y automáticamente se descargará el pdf hay algunas veces que sale error o simplemente nos dice por el momento el servicio no se encuentra disponible por favor intentar más tarde si quieres intentarlo por esta página te recomiendo que lo hagas por la mañana o por la noche si te sale error todavía puede influir tu nombre tal vez lo estás escribiendo mal así que empieza por apellido paterno materno y después tu nombre y todo en letras mayúsculas ahora vamos con el siguiente paso que te voy a sugerir que escribas en el navegador recibo de luz app o solo escribimos app cf y ahora damos clic y nos va a aparecer esto para poder consultar nuestro recibo de luz aquí solo nos tenemos que registrar bueno pues deslizamos hacia abajo y donde dice registrarte vamos a presionar le vamos a darle clic el siguiente paso vamos a crear un usuario que si llegara a estar no disponible ese usuario que elegiste la página nos va a sugerir un usuario que estuviera disponible para poder usar el siguiente paso vamos a crear nuestra contraseña y vamos a confirmar nuestra contraseña recuerda guardar tu usuario y contraseña para que puedas entrar a tu cuenta sin problemas el siguiente paso amigos vamos a colocar nuestro correo electrónico y vamos a confirmarlo nuevamente y al entrar a la página amigos lo que tenemos que hacer es confirmar nuestro correo electrónico para que podamos tener acceso a la página si no lo confirmamos en 10 días tendremos que registrarnos de nuevo ya que nuestra cuenta sería dada de baja ahora aquí cómo es que puedo consultar mi recibo de luz lo único que necesitamos es nuestro número de servicio nuestro nombre y el total que vamos a pagar como nos muestra aquí la página bueno pues vamos a agregar los datos que nos piden como el nombre del servicio perdón el número del servicio nombre del servicio el total que vamos a pagar y un nombre corto dice nos ayudará a identificar más fácil tus servicios por ejemplo casa negocio tía mamá etcétera por ejemplo voy a colocar casa y el siguiente paso vamos a darle clic en guardar una vez hecho eso se nos activará más opciones y ahora nos vamos en la parte superior izquierda donde dice inicio consultar recibo y nos mandará a otra página donde nos saldrán nuestros recibos de luz tenemos la opción para poder descargarlos también y bueno pues el último paso que te voy a recomendar es que descargues una aplicación para que la puedas tener en tu teléfono y esta aplicación es de la CFE podemos buscarla de esta manera CFE contigo una vez descargada esta aplicación porque también tenemos que registrarnos no tenemos que agregar ni contraseña ni usuario del segundo paso este es totalmente diferente y además mucho más fácil tenemos dos opciones para podernos dar de alta podemos registrarnos por cuenta google o por apple id en mi caso sería por google elijo el correo que quiero registrar y así es de fácil podemos entrar a la aplicación aquí todos los pasos que nos muestra la aplicación nos ayuda a entender cómo podemos usar la aplicación en mi caso lo voy a emitir ya que estemos aquí vamos a presionarle donde dice añadir servicio podemos escanear nuestro código de barras o podemos configurarlo manualmente ya que hayas hecho eso mis queridísimos amigos vamos en la parte de abajo donde dice recibos y nos aparecerá nuestro último período de recibo para poder ver o descargar nuestro recibo vamos a presionarle donde dice ver recibo tenemos la opción para poder compartir nuestro pdf por vía whatsapp por bluetooth o por correo electrónico bueno mis queridísimos amigos eso es todo espero te haya podido ayudar estos tres simples pasos si tienes alguna duda escríbelo en los comentarios por favor dale like si te gustó este vídeo no olvides de compartirlo a la persona que más lo necesite sin más que decir nos vemos hasta un próximo vídeo chao chao